¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Oigan, pues hoy tenemos un vídeo muy muy padre porque tenía muchísimo que no me metí a la computadora a enseñarles un poco de edición y justamente hoy planeé este vídeo para enseñarles un modo de edición que a mí me gusta muchísimo que se llama Dark Tones y pues bueno, este modo lo que se define o cómo se define es que dejamos uno o dos tonos de una fotografía para resaltar en toda la fotografía y todo lo demás lo mandamos a negros. Entonces esto es algo muy muy padre y muy diferente que se ve bastante padre en un perfil de Instagram. Por ejemplo, si tenemos todo nuestro perfil en modo Dark Tones la verdad es que llama muchísimo la atención y es algo también que, bueno, a mí en lo personal me gusta muchísimo realizarlo porque me gusta cuando cambia mucho una fotografía de lo que estamos viendo en la realidad, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que vamos a hacer hoy y vamos a la computadora. Y como les estaba diciendo, bueno, justamente ya que estamos acá en la computadora hay que entender un poco qué es el modo Dark Tones El modo Dark Tones realmente es que nosotros desaturamos por completamente los colores que hay en una imagen Regularmente se deja uno o dos tonos de los que tengamos en la fotografía A mí me gusta muchísimo hacerlo en retratos y en retratos regularmente los colores perdonamientos son los cálidos que son los colores de la piel Entonces en este caso, bueno, pues lo que voy a hacer es desaturar todos los colores del fondo o los colores que no estén como en los tonos de la piel Entonces, básicamente esto es lo que es el modo Dark Tones Igual podemos hacerlo con diferentes cosas En este caso yo lo voy a hacer con retrato como les estoy comentando Pero si ustedes tienen, por ejemplo, la fotografía de un coche o algo que es de otro color como a lo mejor un color verde Pueden hacerlo con la desaturación de todos los demás colores y solamente dejando los tonos que ustedes quieren resaltar para que todo lo que esté en el fondo o todo lo que no estamos viendo pues se vaya hacia un tono más oscuro que es Dark y a la vez desaturado, ¿vale? Entonces vamos a empezar Yo tengo una fotografía en RAW que regularmente es como yo tomo las fotografías Esto también se puede hacer directamente en un JPG Yo recomiendo hacerlo mucho más en un RAW porque el RAW tiene toda la información tanto de luces, sombras y colores Entonces ahí podemos desaturar mucho mejor los tonos y resaltar los tonos que querramos solamente de nuestra fotografía Pero bueno, voy a ir por pasos En este caso yo voy a abrir esta foto de una modelo que se llama Nailé Y lo que voy a hacer es justamente ir como por las secciones como lo estamos teniendo del lado derecho que es donde tenemos Esto yo lo hago en cámara RAW de Photoshop Pero en Lightroom básicamente es lo mismo Viene un poquito diferente nada más la interfaz pero básicamente tenemos las mismas herramientas, ¿vale? Entonces yo lo voy a hacer directamente aquí en Photoshop para que se vayan viendo como paso a paso como lo voy trabajando, ¿vale? También hay que entender y como les estaba comentando al principio del video es que justamente cada RAW y dependiendo de todas las cámaras cambia muchísimo o cambia los tonos y las formas en cómo manejan la tasa de bitaje de los bits Entonces aquí yo lo voy a hacer con una foto que yo hice con mi cámara que es una Canon EOS R5 Pero básicamente va a ser más o menos el mismo procedimiento que ustedes hagan si ustedes tienen Nikon o Fuji o la cámara que ustedes tengan o que tengan Básicamente es la misma fórmula y solamente ustedes tienen que ir como un poco viendo hasta dónde sí o hasta dónde no de las sombras, de las luces, de los colores, ¿vale? Esto depende muchísimo del RAW Recuerden que de acá vamos a sacar un preset que al final nos va a ayudar para poder aplicarlo a cualquier otra fotografía y poder seguir utilizando como los mismos valores en las fotografías que nosotros tengamos y que nosotros querramos hacer con este mismo Mood, ¿vale? Entonces voy a empezar por la primera parte que es la parte de la temperatura de color En la temperatura de color lo que voy a hacer es bueno, primero identificamos los colores que tenemos en nuestra fotografía en este caso tenemos verdes atrás y alguno que otro tono por acá que es como maderón Estos tonos a veces son un poco complicados porque se parecen un poco o tienen las mismas tonalidades que las colores de la piel Entonces muchas veces cuando desaturamos algo que está como en este rango de tonalidades la piel también se nos va a desaturar o se va a ponchar muchísimo más si es que le estamos metiendo más color, ¿no? Entonces hay que tener un poco de cuidado en estas partes en donde tengamos colores muy similares a los de la piel y no tratar de exagerar los demás porque si no entonces también ya la piel se nos va a ir como hacia otros tonos o va a estar demasiado intenso, ¿vale? Bueno, primero entonces acá en temperatura de color lo que vamos a hacer es que vamos a subir un poco hacia los amarillos para que resaltemos la parte de la piel yo creo que por acá lo voy a dejar ahorita igual recuerden que esto podemos ir regresando un poco si es que ya nos pasamos de más en alguna parte bueno, pues podemos ir regresando o ir cambiando como lo que ya hayamos hecho para que nos quede pues obviamente lo mejor posible el estilo, ¿vale? Entonces en amarillo subimos un poquito yo subí un poquito más la temperatura de color justamente para que los tonos de la piel en este caso los brazos y la cara pues se vayan un poquito más con esta tonalidad, ¿vale? y lo segundo es subir un poquito más los magentas también eso es un poquito o sea, yo creo que por acá ahorita van a ir viendo por qué lo estoy subiendo a los magentas se van a ir dando cuenta de todos los ajustes que estoy haciendo para que después ya vean ustedes exactamente cómo queda la fotografía al final, ¿vale? Bueno, pero entonces subimos un poquito también magentas una cosita de nada esto no les quiero dar valores como exactos porque como les comento cada archivo RAW es diferente entonces más o menos esta es la estructura y ustedes tienen que ir viendo con su archivo RAW hasta dónde les da y hasta dónde no, ¿va? Bueno, entonces en la parte del matiz ahí lo dejamos lo que sigue es el contraste el contraste casi lo voy a subir un poco yo creo que como al... 30% está quedando sí, más o menos un poquito más de 30% para tener la imagen un poquito más contrastada las sombras de igual forma las voy a bajar un poco para que estén todavía más contrastadas recordemos que este modo en Dark Tones es también como mucho contraste aparte de tener como un negro predominante el contraste es como muy muy importante también en este tipo de estilo de edición ¿va? y por acá también los negros los negros hay que bajarlos también un poquito más yo creo que los voy a dejar tal vez por aquí que será un 31 y... yo no acostumbro mucho subir la claridad en las fotografías que yo realizo porque mi modo de edición base pues no es Dark Tones es mi propio estilo entonces no suelo subir mucho la claridad pero en este caso cuando son Dark Tones sí me gusta mucho que se vea como un poco más definida la imagen ¿va? entonces le voy a subir un poquito a la claridad también tampoco sin exagerar porque si exageramos muchísimo la claridad bueno pues se nos va a ir así horrible el... como la nitidez va a ser demasiada ¿va? y en la intensidad de color también le voy a a subir un poco yo creo que más o menos por acá como por el 15 igual recuerden ahorita estamos viendo como una parte de la fotografía como está quedando pero al final podemos regresar si es que nos estamos pasando de algo o nos está faltando algo bueno podemos regresar a esta parte para poder dejarla como lo mejor posible ¿va? bueno entonces ya una vez que tenemos intensidad también acá hecha la parte de básicos que es la parte de lo que acabamos de mover lo voy a cerrar un poquito y me voy a ir a la parte de la curva recordemos que en la curva tenemos todos los tonos acá para poder mover yo solamente voy a mover el primero que es el que mueve todos parejo y esto solamente es para darle un poquititito más de de como 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 de como de saturación a los negros ¿va? para que no se nos hagan tan 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 negros a mi me gusta no tenerlo tan exagerado entonces lo voy a bajar un poquito esto se saca de la parte en la curva de la zona de negros solamente lo voy a bajar digo subir un poco yo creo que por aquí para rescatarlos un poquito y acá vamos a ir viendo más o menos como va el cambio ya vemos que está más cálida ya vemos también que los verdes empiezan a ir un poco y los negros pues obviamente se empiezan a saturar un poquito más ¿vale? después esta parte de la curva pues ya la cierro y me voy a la parte de el mezclador de colores y acá lo que voy a hacer es en los tonos primero voy a subir un poco los rojos hacia acá para que no se me digo esto eso también ya depende muchísimo de cada fotografía yo en este caso por ejemplo los rojos los quiero dejar un poquito más como me estoy fijando mucho como en los labios para no saturarlos y no dejarlos como muy exagerados ¿va? entonces fíjense ustedes como en los detalles rojos que tengan porque la parte del tono lo que hace es como modificar un poco los colores el rojo lo podemos hacer naranja o lo podemos hacer morado entonces hay que tener un poco de cuidado en esta parte y no pasarnos de más y empezar a tener colores que pues no eran los que teníamos en nuestra fotografía original ¿va? entonces bueno esta parte se queda así los naranjas también se quedan yo creo que estos los dejo así porque ahorita los tengo ahí como muy vibrantes entonces no hay ningún problema y lo que si voy a bajar un poco va a ser el amarillo para tener solamente como el color predominante el naranja que es como más el de la piel el amarillo también a veces influye en la piel pero en este caso yo quiero bajarle un poco para ver que tal reacciona la fotografía pues mira no me afectó casi nada de la piel y si me da un tono más real de piel como naranjado que también es un poco lo que se busca cuando hacemos el dark zones que los tonos de piel se vean un poco así de naranja entonces esto me está gustando como lo estoy dejando acá y todo lo demás de acá no lo movemos para no modificarlo como los tonos de lo demás ¿vale? entonces vámonos a la parte de saturación y en saturación lo que vamos a hacer es ir moviendo un poco color por color para ver que tanto nos afecta cada uno ¿vale? acá por ejemplo podemos ver que en los labios si yo bajo la saturación de los rojos pues se van completamente hacia hacia un color horrible ¿no? entonces este lo podemos dejar ahí tal vez un poquitito más intenso lo voy a dejar en más seis para que tengamos un poquito más de tono en los labios y los naranjas también podemos ver acá como se modifica solamente la parte de la piel ¿va? entonces yo creo que los naranjas los voy a subir un poquitito más también para tener un poco más de intensidad en este lado y los amarillos vamos a ver que tal los modifica voy a expandir de nuevo la imagen vamos a ver que tanto se nos modifican los amarillos y acá es donde ya podemos empezar a ver un poco el cambio hacia el modo de dark tone si se fijan voy a bajar todo el amarillo y el verde que estaba atrás en la parte de los árboles ya también se pierde y ya no es verde ya tenemos ahí una parte completamente saturada de la parte de los verdes ahora a mí en este caso creo que voy a quitar también la parte de los bueno los verdes también los voy a volar porque pues al final ella solamente tiene verde en su playera entonces creo que no va a ver tanto no va a afectar tanto y sí justo no afecta tanto y los árboles de atrás justamente se van todavía más desaturados y más hacia los negros entonces esta parte también hay que dejarla completamente en cero y todos los demás colores regularmente cuando hacemos este tipo de edición en este caso en mi caso que es quiero rescatar los tonos de la piel los voy a mandar todos a cero para no tener absolutamente nada que influya en la fotografía y que nos quedamos más con negros como el nombre del modo lo dice y solamente rescatar la parte de la piel entonces vamos a bajar los acuamarinas los azules los púrpuras y los magentas a nada y si se fijan ahora bueno pues también el pantalón ya también se desaturó y ya no tenemos el azul que teníamos en el pantalón luego este día era un día muy nublado entonces bueno pues en el cielo no tengo como registro azul del color del cielo sino que blanco entonces bueno en este caso pues no pasa nada pero cuando tenemos una foto en donde el cielo está azul pues obviamente también afecta muchísimo cuando desaturamos la parte de los azules a mí me gusta porque es como parte del mood que es como todo desaturado me gusta muchísimo como se ve cuando también el cielo ya está completamente gris o tirándole más de los negros como el modo lo dice y bueno pero esto también es como dependiendo de ustedes si ustedes quieren rescatar un poco de azules bueno podemos dejar un poquito más arriba la parte de los azules en la parte de la edición pero en este caso yo lo voy a dejar todo hacia ceros y que más que más que más que más que más era aquí en la parte de luminancia en la parte de luminancia voy a subir un poco creo que los rojos para que no se nos vayan tanto hacia los naranjas vamos a ver si exacto miren ahí le subo un poco a los rojos y si se fijan en los labios ya retoman un poco de vida también esto también es muy muy cuidadoso no es como de darle a todo durísimo porque si no se nos va a empezar a destrozar los colores de la fotografía en los naranjas y de igual forma le voy a dar un poquito para tener un poco más de contraste en el tono de la piel y en todo lo demás también le voy a subir un pelín para que no se nos vaya tan 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 sin textura todo el fondo y lo demás que tenemos solo para tenerlo un poquito más presente y la parte de los azules y aquamarinas acá en este caso aunque ya tengamos desaturado el pantalón o el cielo o lo que sea que tengamos de los colores que estamos desaturando en este caso el pantalón es donde lo vamos a notar si yo subo la luminancia de la parte azul pues los pantalones se me van a ponchar mucho más ya lo ven entonces aquí también hay que tener un poco de cuidado en esta parte a mí no me gusta que estén tan tan iluminados entonces les voy a bajar un poco la iluminación yo creo que por aquí estaría súper bien y vamos a ir viendo cómo va el cambio un poquito ya con el modo esto es lo que teníamos esto es lo que vamos obteniendo que la verdad me está gustando mucho como se está viendo y bueno a seguir como en este mismo orden voy a cerrar la parte de mezclador de colores y voy a ir a la parte de gradación de color en esta parte lo único que quiero afectar son las zonas de altas luces que en este caso sería en esta fotografía en específico el cielo y la parte de los brazos de Nike y un poco la cara que es donde tenemos un poco más de luz entonces me voy a ir a la parte de acá de las iluminaciones y en esta parte de las iluminaciones voy a subir al tono yo creo que hacia la zona de los cálidos me parece que tal vez por aquí lo voy a ir dejando para que se vaya notando un poco más en la tonalidad y acá voy a subir un poco la saturación de hecho bueno aquí si ustedes lo hacen exagerado pues van a notar como un cambio extremo yo solamente quiero mover un poquitito más hacia los cálidos un poquitito solamente que no se nos vaya tan fría la escena y yo creo que por ahí para mí está en buena buena corrección y último que tenemos que bueno el último paso que yo realizo en esta parte está en la parte de la calibración acá es donde yo le cambio como la parte de los verdes y esto es en afecta es que también depende mucho lo que nosotros seleccionemos y lo que vamos a afectar en este caso si yo selecciono el verde primario lo que se va a afectar un poco de hecho si lo pueden empezar a ver es igual los tonos cálidos entonces acá le podemos dar o más saturación o menos saturación a esta parte de los cálidos y en este caso yo lo que quiero es darle un poquito más de saturación todavía creo que por acá para que tengamos un poco más notorio la diferencia de colores y bueno básicamente esto es lo que yo realizo cuando hago este tipo de ediciones en dark tones pero si se fijan les voy a dar el antes y el después como cambia bastante bastante la fotografía a mí me gusta muchísimo cómo se ve en este caso creo que como les decía podemos ir regresando a la parte como fuimos editando yo siento que los brazos de nai de repente tienen mucha mucha luz en esta parte entonces les voy a bajar un poquito nada más acá en la parte de iluminaciones de la parte básica y hasta un punto en donde si sigamos sigamos teniendo brillo en la parte donde estaba pegando la luz pero al final que no se nos empiece a quemar yo creo que lo voy a dejar por acá tal vez un poquitito más le voy a dar no lo había visto en modo abierto yo creo que por aquí estamos bien y tenemos ya un muy buen dark tone en la fotografía ahora esto también como les comentaba pues es dependiendo de la fotografía que estemos editando en este caso es como una fórmula en la que yo llego a este resultado y de aquí genero o podemos generar un preset de hecho vamos a generarlo de una vez para que lo tengan a la mano también eso lo generamos de esta forma acá en la paleta de este lado de las herramientas donde tenemos los tres puntitos damos un clic y ponemos guardar ajuste acá lo que hacemos es nos pregunta que es lo que queremos guardar de todo lo que estuvimos moviendo básicamente pues es todo lo que movimos entonces damos la parte de guardar y por acá le ponemos el nombre en este caso le vamos a poner el nombre de dark tones youtube entonces ya guardamos el ajuste y podemos abrir nuestra fotografía para seguir con la corrección que haríamos normal de una corrección de piel gitar granitos y demás edición que queramos hacer pero bueno en este caso vamos a utilizar nuestro preset que acabamos de crear para hacer otra fotografía y ver de que forma se aplica en cualquier otro tipo de escenario acá voy a volver a agarrar una foto de Nike que tengo de este lado que yo creo que voy a agarrar esta de acá vamos a ver que tal agarra de este lado acá estos son los favoritos y nuestro ajuste el que guardamos va a aparecer de este lado en los ajustes preestablecidos del usuario le pusimos dark tones youtube acá está y lo podemos aplicar y una vez aplicado si vemos también acá en esta foto en específico se nos fue un poco más hacia los amarillos a mí no me gusta tanto que en la parte de atrás los edificios y demás se nos vaya como muchísimo hacia amarillos entonces podemos corregirlo ya sea acá en temperatura de color a lo mejor bajarle un pelín o en la parte del mezclador de colores para bajar la saturación un poco del tono naranja y que se nos vaya perdiendo de la parte de atrás como acá lo tenemos y como pueden ver también se aplica bastante bien en esta nueva fotografía de nike que tenemos de este lado y pues nada básicamente esto es lo que hacemos para hacer un modo dark tones que en específico a mí me gusta muchísimo recuerden que esto lo pueden modificar también ustedes en este caso yo me fui con los tonos cálidos o naranjas porque estoy haciendo fotografías de retrato pero si ustedes hacen fotografía callejera o otro tipo de fotografía en donde no necesitan tener como estos tonos pues pueden darle prioridad a otros colores y desaturar los demás colores para poder tener solamente algo resaltado en las fotografías que ustedes editen entonces bueno pues espero que les haya gustado muchísimo este video espero que les sirva la forma de editar en dark tones a mí me gusta muchísimo no lo subo mucho a mi perfil porque mi perfil tiene ya como un cierto estilo en instagram entonces no suelo subir muchísimo o mucho más bien este tipo de edición pero bueno pues ustedes también pueden ir encontrando como algo que a ustedes les va gustando como en la forma de estilo de edición y demás y esto puede ser un muy buen camino para hacer fotografías un poco diferentes a lo que toda la gente o lo que todos estamos acostumbrados a ver y empezar a generar un poco el estilo por este lado vale entonces bueno pues esto ha sido todo espero que les haya gustado cuéntenme por acá abajo si ya lo hicieron si no lo han hecho qué tal es el resultado si tienen dudas bueno pues cuéntenmelos acá abajo no olviden de suscribirse no olviden de darle like y nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal!